MRR Monthly Revenue Rate Esto al final es las startups, sobre todo los modelos de negocio basados en suscripción cuando tienden a tener diferentes tarifas y diferentes precios según como pagas si estás pagando una suscripción mes a mes o si te están dando oye sí, pero si lo pagas con una cuota anual te sale más barato el mes a mes y entonces estás pagando una cuota anual o estás recibiendo como startup una cuota anual o una cuota trimestral o una cuota semestral entonces esto al final sería perverso para poder analizar los KPIs de un modelo de suscripción el hecho de basarlo solo en la facturación porque a lo mejor hay clientes que renuevan siempre en enero o que se renuevan siempre en septiembre con lo cual en septiembre y en enero facturas mogollón y luego hay meses que baja muchísimo entonces cómo homogeneizo esto y sé realmente si la empresa va bien, va mal llega a cubrir sus gastos o no llega a cubrir sus gastos pues entonces lo que hay que hacer es mensualizarlo y entonces hacer ese ratio mensual que por eso es el MRR ese monthly revenue rate es para mensualizarlo entonces las cuotas que me están entrando anuales la tengo que dividir por 12 y lo pongo las que son mensuales van tal cual las que son semestrales se divide entre 6 y se pone, etc. ¿vale? entonces al final saco realmente cuáles son mis ingresos mensualizados ¿vale? y eso es el MRR y eso es el MRR